¿Qué onda chicas? ¿Cómo están todas el día de hoy? Espero que todas se me encuentren súper, súper, súper bien. Hoy vamos a trabajar este diseño y pues bueno, vamos a comenzar con los productos. Aquí voy a estar utilizando este tono azul pastel de la colección pastel de CJ Beauty y tenemos código de descuento, chicas. Se los voy a estar dejando en cajita de descripción. También vamos a estar utilizando el flamingo de Jacqueline Acosta. Es un tono rosadito, así que pues bueno, vamos a comenzar. En el dedo del anillo voy a pasar, chicas, a aplicar este tono. Es un rosadito muy bonito. Es como les comenté al principio, es de Jacqueline Acosta. Se llama flamingo. Es un tono súper bonito y es un tono que yo había estado buscando entre mis colecciones y así, chicas. Porque ya lo había visto bastante en Instagram, así que pues yo quería un tono así. Cuando miré que Jacqueline Acosta tenía un tono así, chicas, Fui y lo compré. Ya les tengo reseña en el canal por si quieren pasar a verlo. Así que voy a estar aplicando este tono en esta uñita. Este tono es muy, muy, muy fácil de utilizar. Se moldea muy bien. No es batalloso. No se te seca rápido. Te da tiempo de moldearlo. Sí me agrada muchísimo. Ahora pasando al dedo índice. Aquí no estaba segura más de lo que quería yo en realidad hacer en el diseño. Así que pues hay más o menos pues, pues iba ahí más o menos como iba trabajando yo, ¿verdad? No, como les digo, no tenía nada en mente todavía. Así que aquí voy a estar haciendo un difuminado. Apliqué el tono este de CJ Beauty, el azul de la colección pastel. Lo estuve aplicando en la punta de la uña. Y luego voy a estar difuminándolo con el rosado de Jacqueline Acosta, que es el flamingo. Quería mencionarles, chicas, o más bien ya se los mencioné al principio, que tenemos código de descuento con CJ Beauty. Por si les interesa, chicas, son unos productos muy, muy, muy fáciles de usar, chicas. Se los recomiendo para principiantes y no principiantes. Porque son muy fáciles de usar, se moldean muy bien, parece como si fuera mantequilla, chicas. Así muy, están muy suavecitos los tonos, la consistencia. En realidad, chicas, que son productos muy buenos, como les digo. Si eres principiante o no, en realidad no importa porque, como les digo, son muy buenos. Así que yo les voy a estar dejando toda la información en cajita de descripción, por si les interesa. Aquí voy a estar haciendo otro difuminado en el dedo pequeño, chicas. Así que una vez más, estoy aplicando el tono azul en la punta de la uña. Y con el flamingo voy a estar difuminándolo. Así que, pues, exactamente donde termina el azul es donde yo coloco el rosado, chicas, para que se haga un difuminado que no sea notorio. Me explico que no sea, que no se alcance a notar donde termina el azul y donde comienza el rosa. Así que trato de difuminar el azul lo más que puedo y luego ya comienzo con el rosado. Bueno, en el dedo del medio voy a estar aplicando todo este tono azul en esta, en esta uñita. Así que lo voy a estar aplicando en toda la uñita. Comienzo en área de peralte, lo barro hacia punta y luego pongo otra más arribita de esa uñita, de esa uñita, de esa perlita, disculpen. Y luego ya, ahora sí, voy a pasar a cubrir lo que viene siendo la zona de cutícula con una perla más pequeñita. Voy a estar utilizando, más bien estoy utilizando mi pincel número 16. No, me parece que este es el 14. El pincel número 14 que siempre les dejo en el link, chicas, en la cajita de descripción, siempre les dejo el link. Me ando trabando toda hoy, chicas, disculpen, es lunes, es lunes, así que pues discúlpenme. Como les digo, lo voy a estar barriendo hacia punta y luego, ahora sí, voy a pasar a encapsular. Ahora, aquí para encapsular voy a estar utilizando, como ustedes ya saben, mi acrílico y monómero de NSI. Como siempre, ya se la saben, chicas, el link también se los dejo en cajita de descripción. Ahorita esa website de buynail.com tiene una promoción de cuatro monómeros de NSI, me parece por 140 dólares, algo así, chicas, que para mí, o sea, es... Vayan y agárrenlo, chicas, porque aparte de que es una marca muy buena, pues se me hace muy barata, porque cada bote, disculpen, cada contenedor de 32 onzas te sale como en 36, 37 dólares más o menos. Así que pues, en serio, chicas, yo sí, creo que yo sí voy a agarrar la promoción. Todavía no estoy segura porque todavía tengo bastante monómero, pero pues ustedes saben que el monómero se termina muy rápido, chicas. Más bien, bueno, a mí personalmente se me termina más rápido el monómero que el acrílico cristal. No sé por qué, pero siempre me pasa así. Así que, bueno, chicas, aquí voy a terminar de encapsular todas las uñas y luego voy a pasar a limarlas y pulirlas fuera de cámara para no aburrirlas con este paso, chicas. Y ahora sí voy a pasar a lo que viene siendo, pues, el diseño en sí. Así que para esto voy a estar utilizando mi foil gel de Jellixit. Este es súper bueno. Se los recomiendo al 100 si lo quieren. Pues es especialmente para el foil. Así que si ustedes están buscando un gel para el foil, este es, chicas, súper, súper bueno. A mí me encanta. Así que lo voy a estar colocando en esta uña del dedito medio. Así que pues nada más voy a estar metiendo curar a lámpara para que no se me desparrame mucho. Y ahora sí voy a hacer lo que viene siendo el dedo del anillo. Aquí voy a estar haciendo como un triángulo, chicas. Entonces comienzo en área de cutícula y hago que el triángulo, no sé cómo explicárselo, chicas, pero que sea al ancho de la punta de la uña. Aquí ustedes alcanzan a ver lo que estoy haciendo más o menos. Y ya nada más voy a meter a curar a lámpara también eso por 60 segundos. Y ahora sí voy a venir con mi foil y lo voy a estar aplicando en estas dos uñitas. Así que más o menos lo pongo en la uña. Lo estoy presionando con mi dedo muy bien para que se quede en su lugar. Y a la hora de levantarlo pues que no se me, que no se me hagan, que no hagan faltado espacios. Como ustedes pueden ver me faltó ahí el lado de la uñita, chicas. Así que tuve que venir con un poquito más de gel. Lo apliqué, lo curé en lámpara y voy a venir a aplicar mi gel, mi follo, disculpen, una vez más. Ahora aquí, aquí ustedes van a alcanzar a ver el triángulo. Ahora sí, chicas, miren, aquí ya se notó más ya que puse el follo. Y ahora con un gel, este es el de Accents, es el 24K de Accents. Es un gel dorado. Voy a estarlo delineando, chicas, como quien dice, el triangulito. Lo delineo en los dos lados y luego meto a curar a lámpara por 30 segundos. Y voy a dar dos pasadas, chicas, para que el dorado se note muy bien en estos dos laditos de la uña. Por eso di dos pasadas, lo metí a curar a lámpara por 30 segundos. Saqué, di la segunda pasada y luego lo volví a meter a curar a lámpara otros 30 segundos. Y ahora sí, chicas, así ya nada más lo dejo. Ustedes hagan el diseño suyo, chicas. Siempre, 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 siempre les digo. Esto es nada más una idea más que yo les comparto a ustedes. Así que pues si ustedes quieren cambiarle la punta, cambiarle el follo, cambiarle los colores. Ustedes saben, hagan lo suyo, mis chicas. Este diseño es todo suyo. Así que ya para aplicar un poquito más de brillo a las uñas, voy a estar aplicando Blink. Así que voy a estar utilizando el Arjizep de Zulay para colocar mis cristales. Este, chicas, es muy bueno si quieren ustedes colocar cristales. Y es muy duradero. Así que voy a estar colocando unos cristalitos aquí en las uñitas. Aquí voy a estar aplicando unos cristales en área de cutícula. Así que comienzo con un... Me parece que este, el más grande, es el número 10, creo. Y luego voy bajando del 8, 5 y 3. Así que voy a estar aplicándolos aquí. En esta, en esta uñita nada más en área de cutícula, chicas. No quise agregarle nada más a esa uña. Y pues ya en los, en los, en el resto de las uñitas voy a estar aplicando 3 cristalitos nada más. Para que pues no sea mucho, me explico. Ya que pues ahí el set tiene mucho floreado, muchas florecitas aquí y allá. No quería que le quitara mucha vista a eso. Así que por eso no apliqué muchos cristales. Nada más estuve aplicando los suficientes para que brillaran más. Y pues bueno, ya para terminar este diseño. Voy a estar aplicando el Gloss It and Up Polish. También tenemos código de descuento, chicas. Así que pues tomen esa oportunidad. Que también este gel es súper, súper bueno. Bueno, el mate también me encanta. Así que pues como les digo, código de descuento. Todo va a estar en cajita de descripción. Por si les interesa pasar a hacer unas compritas. Así que bueno, chicas. Voy a estar aplicando una, una capa muy delgadita en todas las uñas. Paso a curar a lámpara por 60 segundos. Y este sería el diseño ya pues totalmente terminado. Y espero de todo corazón y les guste, chicas. A mí en lo personal sí me gustó mucho. Me encantó. Me encantaron los tonos. Son unos tonos muy tenue. Pero en sí muy bonitos. Porque pues como les digo, son tonos pasteles. Y a lo mejor ya no estamos en temporadas de tonos pasteles. Pero qué importa, chicas. Se ven hermosas. Así que pues bueno, chicas. Si son nuevas, por favor no se olviden suscribirse. Y las que no, por favor no se olviden dejarme un like, un comentario. Y compartan el video, por favor, chicas. Compártanlo. Así que pues bueno, las dejo por hoy. Cuídense mucho. Les mando un abrazote de oso. Y pues bueno, bye bye.